Te parecerá absurdo, tal vez desconocido No sabes cómo usarlo, no le encuentras sentido Pero es la compañía que a todos hace falta Que llena ese vacío, la pizca de esperanza No dudes ni lo pienses, tan solo acude a ratos Ya me dirás qué sientes, permítele su abrazo Ella te dará consuelo, sin más explicaciones Apenas necesitas buscar dos oraciones Que digan lo que quieran, que piensen como piensen Tu alma es solo tuya y no hay luz de donde vienen No dudes ni lo pienses, tan solo acude a ratos Ya me dirás qué sientes, permítele su abrazo Como una rendija de luz y viento fresco Alumbrará tu rostro, aliviará tu aliento La vida será dura, pero ya nunca sola Trocitos de madera para sortear las olas Déjale que te quiera Date un respiro y levanta la vista un momento hacia el cielo Dicen que solo Dios basta Quizá no sea cierto, quizá sea una patraña Pero ya conoces el infierno, abre la puerta y descansa No dudes ni lo pienses, tan solo acude a ratos Ya me dirás qué sientes, permítele su abrazo No dudes ni lo pienses, tan solo acude a ratos Ya me dirás qué sientes, permítele su abrazo No dudes ni lo pienses, tan solo acude a ratos Ya me dirás qué sientes, permítele su abrazo No dudes ni lo pienses, permítele su abrazo Gracias por ver el video.